Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in a blue world And all day and all No me hables, Mario A ver Estoy aquí con Mireia y Mario Y vamos Venga, vamos a entrar ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡Mierda! ¡Hala! ¡No, no! ¡No me fastidies! ¡Jolín! Es que yo no sabía para qué era eso ¡Uh! ¡Qué mal! Mirad, lo bueno de esto Que como estaba hoy muy fastidiada A ver si recupero un poco de vida Quita, bicho Sí, eso va a coger ¡Se me ha ido! ¡Se me ha ido los morros! ¡Madre mía! ¡Cómo hemos empezado! ¡He empezado fatal! Si es que Si es que no puede ser Venga, otro más Madre mía ¡Jolín! ¡Con lo que me ha gustado llegar! ¡Supra cero escaso! ¡Tanto! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay nada A vosotros no, ¿eh? Les digo a Mireia y Mario A ver Que vuelva al mismo sitio Por favor, por favor Que vuelva al mismo sitio ¡No! Esto está peor aún Mamá mía Mamá mía Sí, eso digo yo ¡Jol! Vaya Se me está poniendo hasta el dolor de estómago y todo Ahora, tira ahora de dónde estoy Yo de esto no me acuerdo Ah, vale Por fin he vuelto al sitio Tío, ¿dónde es? ¿Qué es eso? ¡El gusano! El gusano Bueno, yo me voy por aquí Vamos a entrar a esta sala Y salimos fuera Y se hizo la luz ¡Bueno! Es que hay que salir Pues me parece que Que no está muy contento, ¿no? Por la música Vamos a subir ¡Hola! ¿Ande voy? Pero bueno ¿Qué grito? Bueno, no Hemos perdido nada importante ¡Calla, bicho! ¡Cagüendi! ¡No pare, no pare, no pare! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Mi hermana! ¡Oh, no es mi hermana! Ya ni me acuerdo De cómo era mi hermana ¡Ah! ¡Oh, mi! ¡Honda ahí! ¿Cómo te...? Que no me acuerdo Cómo cumplirme El pájaro malo ¡Hola! ¡Un jabalí! Venga, vamos a darle aquí Para el pulpo Vale Bien Va por el corazón Primero Primero me curo Luego salvo a mi hermana Y sigue el dragón Muy enfadado ¡Anita! ¡Has venido a rescatarme! ¡Gracias! Ahora Sé lo que sucede Alguien está mal Alguien está maltratando La cola del venerable Balú Por eso Está tan enojado Pues sí Parece un poco mosqueado La cola del venerable Balú Llega hasta la cueva Que hay aquí debajo Seguramente ahí Está el culpable Quizá los monstruos Que me encerraron Tienen algo que ver Hay que hacer algo pronto Avisaré a todos A todos De lo que ha pasado Te daré algo Con lo que podrás salir de aquí Lo he utilizado yo misma Para llegar Es un instrumento Que los hornis Venimos utilizando Desde la época En los que aún No teníamos alas Pues no es mi hermanita Era la La garra Un instrumento Utilizado antiguamente Por los hornis Vamos Que me ha dado una cuerda Ahí O aquí Vale ¿Dónde está? Que no la puedo asignar Anita Por aquí Sí Y ahora voy a tener que subir Con el mosqueo que lleva ¿O qué? Voy a guardar Y seguir Y voy a quitar Vale Me he asignado ya la cuerda Está muy enfadado Enfadadísimo Clava la garra En esta estaca Y salta al otro lado Para poder salir Apunta a esta estaca Cuando aparezca Sabrás que has encontrado Un punto apropiado Vamos Anita Deprisa Vete y no te preocupes Por mí Mireia acaba de recuperar Su consola Después de un mes y medio Y su padre La dijo Que tiene que hacer Un video Que tiene que grabar Un video De cómo está su pueblo Después de un mes y medio Sin jugar Es que ya un mes y medio Castigada Porque tiene telita Bueno Vamos a seguir Que si Si te callas Apuntaré ¿Qué? Oh Será como me subo Eso hago Esta cuerda Está rota Pues hazlo tú Listo A ver Si se ha caído Fuera Oye Esto está loco Pero aquí Es un chillón ¿Aquí qué hay? Tenemos Y vamos Y vamos A ver Ya con la espadita Pierda Calla Calla Y vamos Vamos a ir saltando Apuntamos Moviendo el gamepad Apuntamos con la cuerda Está enfadadísimo Tengo una mala leche, que pa' qué Y vamos a ver Uy, uy, que miedo Vale, vamos a Que venga, así no nos tira por el fuerte Ni nada de esto Vale, lo he tirado yo Bueno, vamos a seguir Uy, me laje de estoy ¡Ahhh! ¡Qué susto! ¡No se ríen! Acabo de pegar un bote del sofá Ah, un cofre, un cofre Ah, pero ha sido abajo No aquí, vaya Claro, y ahora hay que hacer algo Tengo que pegar algo en fuego, seguro Aquí siempre hay que pegar fuego Cosas Pero el que hay que quemar Bueno Ah, aunque lo estoy viendo Ah, aunque lo estoy viendo Toma Toma ya Casi me caigo Casi me caigo No Madre mía Lo he hecho yo sola Yo que pensaba que había que ir al otro lado Y sin querer lo he pegado fuego al puente Yala Madre mía No se te oye Me parece que no se te oye Mario Porque llevo cascos Que no guardo fotos La verdad es que estoy Ay Estoy un poquito asustada Porque no se lo que nos esperara ahora Ni nada Pero está todo el rato con la guardecita Está la nariz Que yo creo Ala Calla un poquito Por favor A ver Venga, ahora A ver A ver Se pueden cortar las cuerdas No Entonces Igual si Ando mucho así De un lado a otro Vamos a marearlo A ver si se rompe ¿Qué hago? Madre mía Qué locura Ahí va Que sí que se pueden cortar las cuerdas Pero me parece que he cortado la equivocada De un lado Pero entonces era la otra hora que queda He vuelto a subir ¡Ah! Vale, vale, ya lo entiendo Toma Pues no, tampoco había que hacer eso Pues no sé lo que hay que hacer, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¡Oh! ¡Narices está! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago? ¡Voilá! ¡Ah! ¡Mira, ha vuelto! ¡No! ¡Ahora no! ¡Madre mía! ¡Cómo me está costando! ¡Ay! ¡Ay! ¿No hay alguna vida de este juego? La verdad es que me iría... ¡Vamos! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No, eso que Quita, quita, que eso es mi ¿Dónde tengo que subir? Guay Que caiga encima, que caiga encima Toma ya, toma Con un par Ole Ostras, que chorra he tenido Vengamos Oh, no Bien, bien, bien Ahora volvemos a bajar Por lo menos Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¿Me he perdido nada de los avances? Ven, si me van a cargar otra vez Ay No te pegues allí, idiota Perdón por los tacos No, y ahora no caigo encima Bueno, vamos a ver Están abriendo todas las cajas Vamos a esperar a que baje Vale Venga, venga, venga Vale Jolín, pero bueno Si me está costando ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues lo voy a dejar Porque aparte tampoco estoy yo Muy por la labor Nada Nada, no me queda casi vida Estoy a punto de morir Nada Bueno, chicos Aquí dejo este gameplay A ver si Mañana Mañana o pasado Intentaré continuar Con más ganas De hacerlo mejor Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Un beso a todos Chao Y nos vemos en la próxima Un beso a todos Quewei Ya Y nos vemos en la próxima Un beso a dropping